Una palomita que tenía sonido Ni un verde naranjo Lo dejó solito porque su paloma La estaba engañando Yo y esa paloma sentimos iguales Los mismos pesares Lágrimas mías y lágrimas de ella Llenamos los mares Ay, palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palo A mí me hirió mi querer Cerca de la fuente Se encuentra el naranjo Cubierto de azales Y la palomita Se encuentra muy lejos Cruzando los mares Como esa paloma quisiera tener Yo también una sala Palmaría mis penas Volaría como ella Los mares cruzar Ay, palomita Ay, palomita A mí me hirió mi querer Y la palomita A mí me hirió mi querer Segunda A mí me hirió mi querer Gracias por ver el video.